Ya no te voy a ganar, quiero compartir tu trasero con la vea Vamos a pasar con vosotros, ¿ah? Y es que quizás, ya no te voy a ganar, quiero compartir tu trasero con la vea ¡Hasta la vez! Y es que quizás, ya no te voy a ganar, quiero compartir tu trasero con la vea Es que quizás, ya no te voy a ganar, quiero compartir tu trasero con la vea Nora, ¿dónde está Nora? ¿Dónde está Kelly? Ven para acá Kelly Quiero cantarle esta ocasión a Kelly, ven por favor, no pueden subir, ven acá ¿Sabes qué, man, Kelly? Ay, si eres tan liberal, tan modernista y sensual, crees machista Ay, si eres tan liberal, tan modernista y sensual ¿Sabes qué, man, Kelly? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Bravo! Ya no te puedo amar, ¿cómo dice? No quiero compartir tu trasero con la vea Es que quizás, ya no te voy a ganar, quiero compartir tu trasero con la vea Y es que quizás, ya no te voy a ganar, quiero compartir tu trasero con la vea Y es que quizás, ya no te voy a ganar, quiero compartir tu trasero con la vea Y es que quizás, ya no te voy a ganar, quiero compartir tu trasero con la vea ¡Suscríbete al canal!